Es un ladrón, es un campeón, es un ribón, el morrifacético Es un sultán, es un truán, es un don Juan, el polifacético Es un doctor, es un pintor, es un tenor, el polifacético Es un señor, un aviador, un escritor, el polifacético Tiene una cara para cada ocasión Es un campeón, es un ladrón, oye pero cambia según la ocasión Tiene una cara para cada ocasión Y si quieren viajar en avión, seguro se lo lleva para el panteón Tiene una cara para cada ocasión Él no trabaja, él no hace nada señor, pero se gana un millón Tiene una cara para cada ocasión Oye sinvergüenza, oye sinvergüenza, se parece a Marlenison Tiene una cara para cada ocasión Él tiene una cara de ribón, pero es más triste que un panteón Tiene una cara para cada ocasión No es un campeón, oye no es un ladrón, pero si es un ribón Tiene una cara para cada ocasión Caballero yo no sé qué situación es, pero se gana un millón Tiene una cara para cada ocasión ¡Es verdad! Música Música ¡Gracias!